Hola Scraperas, soy Raquel y hoy vengo con un correo bonito de mi querida amiga Vanessa Vanessa Scrap, si no la conocéis irá a su canal que hace cosas maravillosas, yo soy una de sus fans número uno y bueno por lo que se llama una bomba una New Balance, es que esta Vanessa está en todo nosotras, entre Vanessa y yo, quisimos hacernos un embollecing book, un libro de embellecedores porque ella hace unos embellecedores preciosos y bueno pues a mi me gusta mucho, aunque me cuesta un poquito hacerlos, pero bueno pues practico con ella, que ella es una niña muy linda y que siempre dice que lo hago todo muy bien ya estamos ahora con libros de embellecedores, hicimos una para Halloween, yo le envío uno y ella me envío otro que lo podéis ver en el canal y ahora pues enviamos uno para diciembre y uno para el día de los enamorados ella pues en diciembre se lo compicó un poquito y no pudo enviarlo y ahora tenemos aquí un 2x1 pues si quedan envueltas bien las New Balance lo abro y vuelvo aquí está ya abierto y pasamos a mirar, mirar que me ha compartido una colección de Amelie Player qué bonita, súper dulce, dulce en momentos, súper dulce, tiene 6 papeles incluyendo la portada y mirar qué bonito este, de los trozos de limón y de naranja este con frutos del bosque, arándanos, qué bueno qué dices, vale, en serio, dijimos que sólo sólo iba el libro embellecedores, el más engañado mirad que tengo aquí me ha mandado un troquel de letras, qué chulo me gusta cómo ha hecho este topper, fíjate qué sencillo dos trocitos, ha troquelado esta y esta con una troqueladora de borde y cuatro banderines, me encantan a ver, ya no sé qué pueden mirar qué bonitas, me ha compartido aquí cintas en dorado, plateado y blanco con brilli brilli y esta que es así súper suave esta creo que es la que utiliza María para hacer los amigurumis mira, aquí tengo uno mira qué cosa más linda tengo unos cuantos me maría, cómo no cada vez que hace uno ay, me gusta, me lo quedo es una batalla entre su marido y yo pues se me ha compartido estos hilos que me encantan estoy viendo muchas cosas, Vanessa mirad qué chulo este blog que es para crear cajas hazlo tú mismo, crea cajas yo esto no lo había visto hola, qué chulo mirad, esto es para hacer este sobre si viene precortado vienen también palabritas y foil y glute eso lo necesito palabritas y mira, aquí tiene las velas para que luego se lo pongas esto es como una porción de tarta mirad, esta es una caja que esto también otra opción es esto lo copias en una cartulina en un papel craft un poco gordo y ya tienes el el patrón para cuando quieras hacerla esta me encanta esta me encanta esta que metes dos botillas me gusta un montón esta estoy segura de que lo voy a hacer el patrón porque me gusta un montón mirad, esto es para un gorrito mirad, qué chulo esto es para un caramelo este creo que tengo un troquel pero no tan grande este para hacer un cono qué bonito I love you very much qué chulo el juego de palabras en vez de poner muchísimo el very de oso qué bonito esto es un cono también así en triángulo para meter cositas oh, y una mochila oh, y aquí tenemos sticker con foil para decorarlo etiquetas más etiquetas un abecedario qué chulo, vale me gusta un montón no lo había visto fuimos a la acción María y yo pero esto no no lo vimos creo que es la acción es que cada vez que miro la caja me da raya porque no es justo que yo te envía una cosa y mira todo lo que has enviado tú a ver, aquí tenemos unos banderines súper chulos chulo mira, este me lo ha hecho doble y yo pensé que era guasi pero no, no es guasi es gordito será papel decorado o cartulina y al cartulina le ha puesto el guasi no sé, le preguntaré mira, este también lleva doble qué chulo ya os digo es gordito yo creo que es cartulina están súper chulos esta cartulina me gusta mucho me encanta y mirad cómo viene la bolsa qué buenas ideas es que mi Vanessa tiene unas ideas la ha puesto, mira mira qué morro qué chulo le ha puesto la bolsita un poquito de lentejuelas de brilli brilli que nos encanta madre mía qué es esto dijimos de enviarnos unas chuches estas son unas chuches que es un chocolate de esto le va a encantar a Carlos de Oreo o sea no le gustan las Oreos pero a Carlos pero a Sara le gusta esto madre mía mirad qué chulada de flechas que me ha hecho que ha utilizado estas cintas lo veis esta con esa y esa con esta qué chulo que me encanta a mí esto con una canita un popote qué pasada que ingeniosa eres me gusta un montón qué decís o sea me ha enamorado este San Valentín me ha enamorado esto me encanta me encanta qué bonita está este bolsito de San Valentín hecho con corazones aquí es donde venían las chuches estoy dando unos viajes a estos a ver qué más tenemos nos han mandado unos subregadores qué bonitos en pastel este ya verás cómo lo veas me quedo sin ello vamos a probar qué lindos son qué lindos le falta tener algo aquí atrás para poder colgarlos de verdad me lo colgaba en el llavero igual igual con un punzón calentado lo puedo hacer ahí me encantan ahora de que me lo roben a ver si lo puedo relajar qué más tenemos por aquí mirad ver si es por ahí qué bonito qué chulo está esto ha puesto tres bolsitas me ha compartido varias piecitas estas son así de pasta accesible un cangrejo un batido estas son llaves de de Mickey no sé si las podéis ver luego por ahí esto creo que son como unos botones de sí de eso por aquí eso que no hacemos nosotros ya hace Vanessa de resina espero que lo podáis ver bien y estos son tres ositos que pone no lo veo que no quiero abrirlo porque me encanta me gusta mucho la idea quiero te la voy a robar la idea hasta que lo sepas qué más tenemos tenemos una cajita qué bonita le ha decorado aquí le ha puesto tres moños un tag esto lo hace ella en su canal hizo unos monstruitos súper lindos le ha puesto aquí el papelito estos también están muy chulos estos veis que lleva por dentro ay me encantan los aguacates qué chulos son aquí llevamos tiene pompones están muy chulos estos pompones me encantan estos que brillan yo tengo un montón me gustan un montón los pompones y este es arcoiris aquí me he compartido un trozo de lana así multicolor qué chulo el palito este y un trozo de cinta y estas gafas tío qué chulas me encantan para ponerlas en un en un llavero para colgarlas en un álbum qué chulas aquí hay algunos de botones esta bolita un montón de ruido la he metido como medias perlas y esta esta no hace tanto ruido porque los corazones son de goma que pone love aquí me ha compartido cositas también de de resina que a ellas le sale genial la resina lacitos y una patita mira qué patito de gatito y aquí lacitos qué chulo me encanta todo bueno las gafas es que no las haya visto los aguacates también y lo que habíamos dicho que vamos a enviar aún aún me comparte ella en polipiel estos lazos qué bonita esta polipiel muy chulas y lo que íbamos a enviar que era solamente esto imaginaos todo lo demás es extras qué chula nos íbamos a enviar una pocket letter que a mí me encantan las pocket letters mirad qué bonita cómo mola yo hago las tarjetas las pocket letters que yo hago las hago así como las hace Vanessa ella me enseñó el truco porque yo con la fuse lo hacía muy mal y digo y a mí me gusta poner shaker pero no sé cómo y me dijo pues mira yo las pongo así arriba del todo y luego la tapo oye y así las hago y me encantan me mola mucho este corazón cogiendo las dos partes esta también love qué bonito ay este qué gracioso está guiñando bueno esto es una pasada eh el corazón lleno de pompones y la pala qué me decís de la pala y por atrás me ha compartido esto va aquí a ver qué bonito el papel este con fond me ha compartido este vaso súper bonito shaker con corazones dentro aquí me ha compartido un corazón de tela y luego me ha compartido aquí qué buena idea esto también vale para que no se caigan tres corazones de maderita lo saco porque yo ahora lo que es la poker la guardo pero con las cositas que me mandan todo esto lo utilizo corazones aquí de cristal más corazones esto ahora lo meto todo en mi cajita más corazones estos son bonitos unos colores súper chulos aquí una palabrita de X otro corazón de tela qué bonito es es que eso luego para los pedidos quedan y aquí me ha compartido corazones y estrellas tengo esta cajita de Niki donde meto todo esto y luego cuando hago la maderita me van aquí cuando hago embellecedores cuando intento hacer embellecedores tiro de esta cajita también lo utilizo pero esto va en otro lado y ahora el embollec sin book creo que voy a hacer dos dos vídeos y el de navidad lo voy a dejar para otro día y así no se carga mucho uy por favor esto es lo que van y ya estamos intentando perfeccionar que ahí le sale genial qué bonito el coche y es el libro embellecedores es un libro donde nosotros hacemos embellecedores para que nuestra compañera los pueda utilizar en sus proyectos hicimos uno en Halloween otro en navidad San Valentín y también tenemos pendiente el de Pascua ¿cómo has hecho esto? ¿le has cosido? esto de coser me tengo que poner porque queda súper bonito y a mí no se me da nada bien qué chulo el coche está ahí lleno de corazones estas perlas también que me encantan mirar qué topper me comparte mi Vani qué súper bonito qué chulo este troquel ella le ha puesto esas cintas ¿ves? y esto es para meter qué chulo rosetones que sabe ella sabe que me encantan y que odio hacerlos es que es súper bonito aquí me comparte también unos corazones de a ver hay que creo que lo he estropeado luego lo pego mejor mirar es que qué divertido que es este corazón con el guiño del ojo me encanta aquí me pone un flamenco estos son topes también de corazones qué bonitos con los gatitos oye qué bonita esta ¿la veis? que es la misma de de la poker creo ¿verdad? mirad ¿se cayó? es súper bonita tanto esta como esta con ese foil en plata ya me lo he hecho igual qué chulo qué guay yo lo quería me encanta esto es que le puedes meter corazones árboles de navidad conejos para pascua es que cualquier cosa mirad estos qué bonitos también los para los topes estos para colocar en un pues eso bien en los online mail tal como me la coloco ahí pues si esto lo pones ahí y no me digáis que es súper bonito el embellecedor mira ahí ya le pone esta en plata luego le pone aquí este de aquí este este es que le sale muy bien y yo pues la manera de practicar es haciéndolo con ella cuando ya me perfeccione ya practicaré con todas vosotras a ver esto hoy son sobres sobres saliendo un corazón qué bonitos bueno y esto qué me decís de eso qué buena idea estas son las mismas palabritas que ya me ha compartido de Kiss veis la he puesto ahí Love y ahí X As X As besos y abrazos esto que vendí aquí que me ha compartido de Kiss corazones palabritas flechas vamos al libro bueno dos termino con el libro embellecedores con un par de morros qué bonito parece ser no sé si será un troquel o lo ha hecho con la Cricut ya me indicarás ahí este qué bonitos estos y aquí me comparte pues estos Daycast ay qué bonitas son qué bonitas las las flechas me encantan no sabía no usaban tanto unos cartelitos de San Valentín unos corazones unas tazas con corazones oh qué chulo aquí con el 14 del día San Valentín estos corazones tan divertidos guiñando el ojo y este de aquí bueno Vanessa qué quieres que te diga si eres una artista por favor pasar por su canal que lo tenía un poco parado pero va a volver a retomarlo con ganas y con estas cosas tan bonitas que hace y espero que paséis por su canal que le des like a este vídeo y tenemos abajo lo de el slime mail de navidades pero bueno vamos a con este suficiente lo subiremos para el día San Valentín y al otro lo subo más adelante como es de navidad lo mismo da nos hace el pesado este vídeo y espero que os haya gustado mucho os animéis todos a hacer embellecedores que son preciosos pasaros por el canal de Vanessa si no os sale muy bien que ella hace cosas maravillosas hasta la próxima chicos suscribiros gracias